En España yo nunca te lo ve, hablo de yo muy tranquilo y tiran a la vez Aquí falta, me está sobrando agua aquí Mira y es que Y buscó una bien grande, ¿eh? ¡Ay, señor! Bueno, quítase el bancho Amiguito, ¿usted está listo? No va a tener vacío ¿Ya estuvo suficiente vacío, ¿verdad? Ya, bueno No pierdes con el sombrero, mejor ¡Listo! ¡A la parte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Fechada! ¡Uno! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue a Pilosita! ¡Sigue a la fechada! ¡Sigue! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Por eso! ¡Viva! Dios Santo. Dios mío, 10 fechadas hasta ahora. Sigue. Aquí van dos más. Dos más y cuatro de los metros. Uno más y cuatro de los metros. Uno más. Dios mío. Dios mío. ¡Sigue el aplauso! ¡Muerte el aplauso! Amigos, tiene un plato de fitness, ¿ok? Hizo tres fechadas, pero espérenme. Respire profundo. Que esto apenas comienza y no tendrá fin. Colóquense de aquel ladito, por favor. ¡Ok! Aprovechando que están las chicas aquí, vamos a hacer algo que les va a gustar aún más. ¿Quieren que baile? ¡Sí! ¿En pareja? ¡Sí!